Este es el mensaje de hoy, martes 11 de mayo. Las lecturas de hoy nos recuerdan que, en realidad, el juicio está llevándose a cabo a través de 2,021 años. Se está llevando a cabo el juicio cada vez que una persona cree y recibe el Espíritu Santo y se zafa del mundo para entrar a la presencia de Dios, para ser familia de Dios. Se establece la culpabilidad del mundo. Recuerden que el Jesús resucitado es el Jesús crucificado. Y el juicio de Cristo fue el juicio del mundo también. Seguir a Cristo es reconocer que, mientras yo soy parte del mundo, soy culpable. Y Cristo, con su perdón, me lava. Mantengámonos limpios. Esa es la vida del cristiano, mantenerse limpio y ayudar a otros también a vivir este tipo de vida cada vez más alejada de la corrupción del mundo. San Pedro, en su carta, nos dice, a fin de cuentas, lo que tenemos que hacer es mantenernos limpios de la corrupción de este mundo, que es permanente. Y hoy se nota más.